Se torce el camino El horizonte se confunde con un negro telón Y puede ser como decir que se acabó la función Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a despertar ni porque salga el sol Yo sé llorar una vez por cada vez que río No sé restar No sé restar Tu mirada en mi corazón Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué Percerse por los baños donde se bebe sin ser Virgen de la locura nunca más te voy a rezar Que me enteran Que me enteran De los pecados que me quieres quitar Será más divertido cuando no me toque verte Sigo apostando en cinco cada dos por tres sale seis Yo bailaría contigo Yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie Y yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie Y yo bailaría contigo pero es que estoy sordo de un pie Júmitando mi corazón Ha sido divertido, me equivocaría otra vez Quisiera haber querido lo que no he sabido querer ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pisen los pies No soñaré solo porque me he quedado dormido No voy a respetarme porque salga el sol Ya sé llorar alguna vez por cada vez que río No sé restar No sé restar tu mitad de mi corazón 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 No sé restar tu mitad de mi corazón